Bueno, pues vamos, Mauricio, a la línea. Tenemos a el consejero nacional del INE, a Jorge Montaño, consejero electoral del INE, perdón, Jorge Montaño. Y bueno, finalmente para hablar sobre algunos temas que sí nos interesan en medio de, bueno, este proceso interno de Morena y también, claro, sobre la reunión que tuvieron con el presidente López Obrador. Jorge, ¿cómo estás? Mucho gusto en saludarte. Buenas tardes. Buenas tardes, Nacho. Qué gusto saludarte y estar en tu programa tan prestigiado, escuchado. Muchas gracias por permitirnos dirigirnos a todo ese amplio auditorio que tiene este programa El Chapucero. Gracias, Jorge. Igualmente me da mucho gusto saludarte. Oye, hay muchos temas y vamos a arrancar, si quieres, con la más reciente reunión que tuvieron con el presidente López Obrador, los consejeros electorales del INE hace dos días. ¿De qué hablaron? Fue una reunión muy institucional, respetuosa. Acudimos los diez consejeros electorales, las consejeras y los consejeros electorales y nuestra presidenta, la consejera presidenta Guadalupe Tadei, una invitación que se había hecho pocos días después de nuestra llegada al Instituto Nacional Electoral. Y bueno, ya se concretó, fue muy respetuosa, se platicó de temas importantes como la consolidación de la democracia, el tutelar siempre los procesos electorales, respetando, como siempre se ha venido haciendo el Instituto Nacional Electoral, la certeza de estos procesos, respetando el sufragio que emite la ciudadanía siempre en las urnas por las o los candidatos de su preferencia. Ya sabe, el presidente también nos platicó de sus experiencias que tuvo o que ha tenido en su trayectoria política, muy amena una parte de la plática. Y lo demás sí versó sobre lo que es la democracia de nuestro país, los procesos electorales. Por supuesto, también el apoyo del Ejecutivo Federal y de las instituciones del Estado para los procesos electorales, como son el tema de la seguridad tan importante, para que podamos garantizar procesos electorales en armonía, en completa paz, en calma y con toda la confianza que requiere y que necesitan las ciudadanas y ciudadanos mexicanos. También el tema no menos importante del presupuesto, que ya se está trabajando aquí en el Instituto Nacional Electoral, en la comisión de la cual le formo parte y la preside la consejera Carla Jombrecht, el apoyo del Ejecutivo para que el INE cuente con un presupuesto apegado a la realidad, para que podamos tener toda la operatividad en este proceso electoral federal 2023-2024. y se vio la disposición del Ejecutivo para mantener ese diálogo institucional con el Instituto Nacional Electoral. Somos un órgano constitucional autónomo y debemos de mantener siempre esas relaciones interinstitucionales de respeto entre todas las entidades de las cuales formamos partes en el Estado mexicano. Fue una, insisto, un encuentro muy positivo. No se había dado en el gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador y pues a poco más de un año de que concluía su gestión se dio este encuentro y también a pocos días de que iniciamos el proceso electoral federal. Creo que el balance es positivo, fue muy respetuoso de todos y todas de los consejeros que acudimos y que estuvimos ahí compartiendo un espacio de su agenda. Y bueno, para el Instituto Nacional Electoral el ser plural no le resta el ser neutral. Jorge Montaño, hablando del presupuesto, siempre en los últimos dos, tres años cuando menos, ha pasado algo de que manda el anteproyecto del INES de su presupuesto y después cuando llega a la Cámara de Diputados le recorta, ¿no? Los diputados de Morena este presupuesto porque dicen que bueno, finalmente es demasiado dinero que piden, que pues para la revocación del mandato, que para la consulta popular y que por un montón de cosas y siempre le va recortando el presupuesto. Y eso es como que es algo parecía una tradición hasta anual con Lorenzo Córdoba, antes claro que tú llegaras. Ahora con López Obrador hablaron sobre esto, de que finalmente el presupuesto que vayan a mandar, pues no sea necesario que sea recortado de esta manera. ¿Tú crees que si va a haber un consenso del anteproyecto que salga del INE va a finalmente ser aprobado por la Cámara de Diputados ya sin ningún tipo de recortes? Te quiero comentar, Nacho, si me permites. Ya hace algunos días tuvimos igual una reunión, un encuentro, un diálogo con el Poder Legislativo. Estuvimos en la Cámara de Diputados, precisamente también nos acompañó la presidenta, la consejera presidenta, y se habló sobre el tema del presupuesto. Me quiero referir yo por qué razón. Ahí fue muy clara la consejera presidenta, Guadalupe Tadell, en decir que el presupuesto que íbamos a enviar, que íbamos a compartir con ellos, que íbamos a trabajar con ellos, con la Cámara de Diputados, iba a ser un presupuesto real, no un presupuesto inflado para que luego fuéramos buscando negociar, y si queríamos un ejemplo o una cantidad, pues bueno, nos quedamos con una cantidad inferior. No, dijo que iba a ser el presupuesto real para que, pues ya no hubiera, no tuviéramos que llevar un presupuesto inflado, luego le bajamos, por si nos descuentan, pues lo llevamos más alto. No, es un presupuesto real. Y la disposición de la Cámara de Diputados y también de la Comisión de Presupuestos es ella, de que presentemos un presupuesto real, que no tengamos que estar cayendo en suspicacias de que, bueno, vino alto, están considerando algún proyecto o algún apartado que no se haya platicado debidamente en la mesa donde vamos a estar planteando el presupuesto. Es un presupuesto real, precisamente, y fue contundente en ello la consejera presidente, en evitar precisamente lo que se venía dando en anteriores años con motivo de la presentación del presupuesto al Instituto Nacional Electoral. Bien, Jorge Montaño. Jorge, gusto en saludarte. Buenas tardes acá, Mauricio. Muy atento. Gusto en saludarte. ¿Qué tal, Mauricio? Igualmente, un gusto en saludarte. Jorge, pues antes que nada, pues solicitarte ya nuevamente por el encargo. La última vez que hablábamos, apenas acababas de ser seleccionado por la Cámara de Diputados y ahora ya estás ahí sentado en la consejería del INE. Y bueno, ahorita los temas, los temas que están en boca de todos son los procesos internos. Estos de los partidos, estos de los aspirantes en la cuarta transformación, esta selección del coordinador de la defensa de la cuarta transformación. Así se dice. Así es como lo nombraron. Bueno, ¿cómo ven desde el INE todo esto? Porque la oposición ya empieza a decir que es que estos son actos y es un proceso ilegal. Ya presentaron impugnaciones, Movimiento Ciudadano ya presentó una, pero la llevó al Tribunal Electoral. Lo que me llama la atención, se saltaron al INE. Pero ¿cómo ven ustedes todo esto? O sea, ¿cómo se ve desde la autoridad? Bueno, aún no estamos en proceso electoral. El proceso electoral federal iniciará en el mes de septiembre, la primera semana. Y bueno, hay que ser respetuoso de la vida interna de los partidos. Los partidos políticos tienen sus propias normas internas, sus estatutos que los rigen y que les dan la vida. Y quien puede promover ante un partido político por considerar alguna violación interna son sus militantes y sus simpatizantes. Insisto, es la vida interna de ellos. Llevan a cabo sus procesos de elección de sus dirigentes, de sus consejos políticos, de sus consejos de vigilancia. Y de ellos somos muy respetuosos. Cuando existe alguna inconformidad, primero se busca dirimir a través de los órganos internos propios que tienen para ello cada uno de los partidos políticos, porque así tienen que tenerles una obligación de cada uno de ellos. Y derivado el resultado, si no les satisface al promovente, entonces ya acuden ante la autoridad jurisdiccional, que es la que finalmente va a dirimir y emitir una sentencia con respecto a la inconformidad que puedan presentar los militantes o simpatizantes con referencia a la vida interna de sus partidos políticos. Y no estamos aún en el proceso electoral, insisto, si bien se está siendo vigilante, en este caso, la parte electoral administrativa que corresponde al Instituto Nacional Electoral, y para ello se han recibido en la comisión de quejas varias de ellas, y nos hemos pronunciado, después de hacer un estudio, un análisis, en la parte administrativa que nos corresponde, porque no hay que olvidar que el estudio de fondo y ya la sanción la emite la sala regional especializada. Entonces, lo que estamos haciendo es ser vigilantes, si hemos hecho exhortos, por supuesto, no solo a los partidos políticos, incluso a sus militantes, simpatizantes y dirigentes, en el sentido de que sean muy cuidadosos en sus pronunciamientos, precisamente para evitar caer en situaciones que ya vayan vulnerando el debido proceso que debe llevar este proceso electoral, siendo redundante. Que todavía no estamos en proceso electoral, insisto, quiero ser muy claro en ello, porque se confunde, si es un acto anticipado de pre-campaña, de campaña, aún no estamos en proceso electoral. No, mientras no haya pronunciamientos y llamamientos al voto, entonces, son procedimientos internos de cada uno de los partidos políticos. Bien, entonces, ellos no tendrían ningún problema, eso es lo que entiendo con lo que me estás comentando, Jorge, ellos pueden seguir adelante en este proceso, la oposición que también ya dijeron que van a hacer su proceso, pueden también ellos hacer una designación partidista y no habría, entonces, problema. O sea, entiendo yo que las impugnaciones, pues, cuando menos desde tu punto de vista en lo particular, pues, no tendrían razón de ser. Bueno, es que ante una queja se procede al estudio y si se considera se emite una medida cautelar, con una tutela preventiva, ¿no? En referencia a la pregunta, los partidos, insisto, en esa libertad que tienen en cuanto a su vida propia, no tienen que caer en llamamientos al voto. Todavía no estamos en esa etapa del proceso. Entonces, si están llevando ahorita algún tipo de organización previa al proceso electoral federal, pero no están haciendo llamados al voto, no habría en este momento alguna sanción, porque nosotros no podemos distinguir donde la ley no distingue. Pero ya ha quedado claro, se ha demostrado aquí por parte del Instituto Nacional Electoral, que ya se han emitido medidas cautelares, precisamente, cuando se advierte la presencia del diálogo o el llamado a votar por tal o cual partido o tal o cual persona. Bien. Jorge, otro tema que también se está discutiendo mucho en este debate de estos procesos partidistas, es el tema del dinero, de la fiscalización. ¿Ahí hay algún también requisito, o hay algún candado por parte de la autoridad, tomando en cuenta esta base que tú nos comentas, que son procesos partidistas? Hoy, por ejemplo, Marcelo Ebrard hacía una propuesta de que, bueno, hay que tener cuentas para que de ahí se pueda, pues, fiscalizar todo este proceso. ¿Ustedes tienen injerencia o también este tema es un tema que debería preocupar y ocupar a quienes están participando en estos procesos, el uso del dinero? Pues, esto que se está manejando, ¿no? Lo que van a gastar para poder ganar este cargo partidista. Efectivamente, existe el área encargada de la fiscalización de los recursos de los partidos en procesos electorales y también de las y de los candidatos. Y, bueno, los partidos están obligados a rendir cuentas de las prerrogativas que se desentregan porque son dinero público y que son para sus actividades ordinarias o sus actividades específicas. La unidad de fiscalización sí es efectivamente la encargada de darle seguimiento, de vigilar y cuantificar el uso de esos recursos de los partidos políticos y de sus candidatas y de sus candidatos. Aún no estamos en proceso electoral. Estamos en una etapa en que se fiscaliza los gastos que tienen ordinarios los partidos políticos. Bien. Y, por ejemplo, entonces, en este caso, en esta designación partidista, el partido puede invertir, puede gastar en ellos. Les puede dar, por ejemplo, te voy a dar a ti, no sé, 10 mil pesos y eso sí lo puede hacer. O sea, si es válido o si se puede justificar ese gasto partidista. No, ellos tienen muy claro en qué rubro van a gastar el dinero. Porque tienen que rendir cuentas y si a la autoridad no les satisface, se audita y se puede abrir una investigación sobre el uso y el destino de los recursos. Son recursos que devienen recursos públicos. Son las prerrogativas que se dan a los partidos, pero es recurso público. Bien. Oye, Jorge, y antes de esto, ahorita ya estamos en esta etapa, o los partidos están en esta etapa, pero antes de esto había una serie también de quejas y denuncias en contra de los aspirantes, particularmente de la 4T, en donde han sido señalados por estos actos de campaña, anticipados y demás, ¿no?, por la promoción ilegal. Eso es lo que acusa a la oposición. Y con respecto a las quejas, ¿te refieres? Sí, las quejas que ya interpuso la oposición en contra de los aspirantes. Mauricio, en ese sentido, no solo es un partido político. Todos los partidos políticos, en uso de su derecho, te puedo decir que han presentado quejas, no solo un partido político. Ok. Tenemos varias de ellas, por supuesto, y ya se están desahogando. Esta comisión de quejas y denuncias es permanente. No tenemos un horario o un día para sesionar, porque para el dictar medidas cautelares, nosotros tenemos que constituirnos de manera muy pronta. Es un tema sumario. Y puede ser en día, fin de semana y en cualquier hora. Bueno, tenemos varios de ellos, pero sí, insisto, no solo es un partido político. Son varios partidos políticos y también militantes y simpatizantes de algunos de esos partidos políticos. Se va a mantener este criterio. Tengo entendido que también ustedes, ahí en la comisión de quejas y denuncias, habían señalado que no se hicieran estas expresiones, ¿no?, de apoyo, de las bardas y todo esto que se ha venido denunciando también en algún momento. ¿Esto se va a mantener vigente? ¿Cómo está esta decisión? Si nos puedes explicar un poquito más, ¿cuál es el alcance de esta decisión? Porque yo supongo que se va a mantener vigente. Sí, se hizo un llamado en días pasados, porque esta comisión, su sesión es un público. Y por supuesto, vamos a seguir insistiendo en ese llamado, en ese exhorto respetuoso a los partidos políticos, militantes y simpatizantes, a que sean respetuosos de la normatividad electoral. Si bien nosotros tenemos conocimiento en la parte administrativa que nos corresponde y que quien sanciona es la sala regional especializada en lo que respecta a estos temas que tienen que ver con medios de comunicación. Bueno, pues Jorge, te agradecemos mucho toda la información, sobre todo para entender un poquito más todo este escenario legal, porque hay mucha especulación sobre estos temas. Y bueno, pues te agradecemos la información, el tiempo y ojalá podamos seguir en comunicación. Si me permites, Jorge, solo dirigirnos a tu amplio auditorio, que tengan confianza en el Instituto Nacional Electoral. Es un instituto sólido, con mucha experiencia, con personal altamente calificado, conocedores de la materia. Somos una institución que velamos precisamente por el respeto a los derechos políticos y electorales de las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos. Vamos buscando consolidar la democracia que tanto nos ha costado y por supuesto también esa confianza y esa credibilidad que la institución en algunos momentos se haya visto accidentada, que tengan la seguridad, que vamos a recuperarla, que contamos con todas y todos los ciudadanos mexicanos para que nos apoyen. No solo es un trabajo de una institución, es un trabajo conjunto de instituciones, de autoridades electorales y de ciudadanas, de ciudadanos. Y por supuesto, agradecer el apoyo a los medios de comunicación como ustedes, que siempre dan cuenta puntual de las actividades que vienen realizando las autoridades electorales. Gracias, Jorge. Y esa es la confianza que tenemos ahora en el INE. Pues seguimos en comunicación. Muchas gracias, Mauricio. Gracias. Gracias, Jorge Montaño, el consejero nacional electoral del INE. Y bueno, pues a ver si mantenemos esta comunicación abierta. No, porque la verdad es que arrancando ese proceso electoral van a haber un montón de dudas. Estamos a la orden. También siempre tenemos la disposición de poder informarles al auditorio de este programa Chapucero. Gracias, Jorge. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues ha cambiado el INE. Ya tenemos con nosotros una comunicación directa, ¿no? Antes ni eso. Al contrario, Lorenzo Corazio y Murayama, pues nos acaban demandando. Y bueno, ahora sí, ya no. Pues muchas cosas interesantes, ¿no? Jorge Montaño, el consejero electoral. Bueno, pues de una manera le da razón a la visión que tiene Mario Delgado sobre el tema de que al final ellos están en un proceso interno, no electoral. Y por lo tanto, pues tienen el derecho a hacer ese tipo de cosas sin ninguna tipo de restricción legal. Y ya cuando llegue el momento de la pre-campaña, porque todavía ni siquiera ha arrancado el proceso electoral. Bueno, ahí sí van a empezar a subestarse a la restricción de campaña. Rápidamente, Mauricio, fíjate que el día de ayer a Jorge Ramos fue correteado en Miami, Florida. Porque Jorge Ramos, así como es repudiado en México, también es repudiado en Estados Unidos. Porque allá en Miami, hace unos días, se celebró una audiencia judicial en donde Trump fue arrestado. Después liberado, pero fue arrestado en una demanda de que se quedó documentos clasificados como presidente de Estados Unidos. Bueno, ya como expresidente, y esto es un delito federal. Y entonces, es por esa razón que es el proceso. Entonces, Jorge Ramos, pues que es un auténtico antitrumpista, pero también apoya mucho a Biden y a Washington y a los demócratas. Bueno, pues si su hija trabajó con ellos, ¿no? Sí, claro. Bueno, pues fue ella, ¿no? Finalmente, claro, meterse a la boca del lobo con los que estaban apoyando a Trump. Y la verdad es que aún así lo recibieron muy feo. Y bueno, es un video que lo graba un estadounidense. Pero bueno, finalmente Miami es una ciudad donde hay un montón, montón de latinos. Y si lo vemos, ¿cómo le dicen muchas cosas? Lo gritan y lo corretean. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. ¡Gracias! ¡Gracias! No! Policía, Bolivia, y por la rama comunista! ¡Gracias! ¡Baldidos! ¡Corruptos por el gobierno de Biden! ¡Baldidos! ¡Corruptos! ¡Iguales no es ese periodista! ¡Es un corrupto! ¡Suscríbete! 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 ¡Corruptos estáis! ¡Te vamos al debate! ¡Tienes que saberlo! ¡The land of the free and the home of the brave! ¡El corazón de la vida ha venido a la vida! ¡América belongs to with the people! ¡Wow! ¡Qué fuerte! Y qué bueno que fue en Estados Unidos esto porque si hubiera sido aquí en México ¿Qué crees que hubiera hecho Jorge Ramos? ¡Ay! ¡Las hordas de López Obrador! ¡No! ¡Finalmente me están atacando! Y eso hubiera revictimizado y nosotros los youtubers también ustedes, claro obviamente los que están participando ya le hubieran echado la culpa al presidente Article 99 hubiera hecho no sé qué tanta cosa ¿No? Hubiera sido la Secretaría de Estado de Estados Unidos En fin, todo hubiera salido pero fue en Estados Unidos que también, también lo repudian como aquí en México Sí pues es que el problema con Jorge Ramos es universal o sea, no solo es los temas referentes a México ese es el comportamiento sobre la información el trato que le da a la información de México de Estados Unidos en el extranjero siempre siguiendo una agenda política siempre cuidando los intereses que están detrás de él no, el presidente hizo una pregunta le hizo una pregunta desde Palacio Nacional y todavía pues cínicamente responde Jorge Ramos porque le preguntaba que dijera cuánto ganaba y Jorge Ramos dijo no, pues yo lo que gano yo lo que gano no, yo trabajo como dice si yo trabajo en Univision y gano como periodista independiente o sea, si trabajas en Univision no eres independiente ese es el concepto del corporativismo en Estados Unidos de cómo las grandes empresas los grandes capitales tienen el control de la información un medio independiente un reportero independiente periodista independiente no trabaja para el corporate media que es finalmente para a lo que responde Jorge Ramos a esos grupos en lo particular entonces pues sí ese es el precio que hay que pagar sí, gana muy bien no lo dudo como lo dice el presidente que seguramente el periodista de habla hispana mejor pagado en el planeta pero bueno pues paga recibe ese dinero porque esos capitales lo tienen ahí para manipular la información y el costo es este que la gente se da cuenta como tú tratas de engañar y te lo reclama no, en este caso son los seguidores de Trump pero pues acá son los seguidores del presidente Obrador y en otras partes del mundo también pues que lo han visto y escuchado no, pues también lo saben muy bien entonces pues ahí está una frase esta de tenga para que aprenda no que le encanta le encanta decirle por ahí a Noroña bueno por cierto también en Miami Mauricio el día de ayer se dio una victoria muy importante para la 4T porque ganó la apelación en un juicio clave que está llevando el gobierno federal contra García Luna allá en Miami porque bueno en Nueva York hubo un juicio que llevó el Departamento de Justicia de Estados Unidos en contra de García Luna por ser el tema del Chapo y el Carte de Sinaloa pero México metió un juicio civil en la Corte de Miami por este el hecho de que García Luna se robó 600 millones de dólares más o menos 10 mil millones de pesos al tipo de capital este de las arcas mexicanas del presupuesto federal es completamente distinto este juicio es un juicio por robo de presupuesto y por lavar dinero de presupuesto y esconderlo su fortuna en Miami no a través de departamentos a través de propiedades mansiones vehículos yates etcétera 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 y entonces este es un juicio el que bueno finalmente ha presentado varias veces primero Santiago Nieto Pablo Gómez y bueno este es un juicio que se está dando allá en la Corte de Florida sin embargo hace como 8, 9, 10 meses dijo los abogados de General García Luna que no no podía ese juicio debería ser invalidado porque la única forma que sea el juicio es que sea aquí en México claro porque aquí Piña van a proteger obviamente a General García Luna y entonces le dije entró a una Corte de Apelaciones y precisamente ayer ganó la 4T la Corte de Apelaciones donde dice no está bien que este juicio se esté dando aquí en Miami eso significa que va a continuar finalmente el juicio y en donde se recuperarían estos 10 mil millones de pesos y lo más interesante es que aquí no solo está embarrado García Luna claro está la esposa están los hermanos están los compadres están los cuñados y está esta funcionaria que contrató a Norma Piña que está en este expediente ¿no? precisamente para ser directora administrativa del Poder Judicial ahí está embarrada en este juicio entonces ahora pues que ya sale de la Corte de Apelaciones le dan la razón a la 4T pues en una de esas hasta la policía de Florida podría acabar metiendo una orden de arresto en contra de la funcionaria de Norma Piña acá muy muy importante esta victoria legal de la 4T allá en Miami pues hay poco a poco ha sido un proceso extenso pero verdaderamente este juicio se pospuso por el proceso en Nueva York y bueno ya finalmente retoma su camino y son buenas noticias se va avanzando digo todavía falta que que siga adelante y que pues la autoridad decida y confirme que efectivamente la autoridad allá en Miami que estos recursos pertenecen a México y se les tienen que regresar a nuestro país pero bueno ya el proceso va avanzando y estas son son las buenas noticias que también compartió hoy el presidente